Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto En esta ocasión voy a complacer una petición para un amigo mío muy cercano Y para uno de mis suscriptores, los dos son suscriptores míos, pero uno es mi amigo y el otro también Aunque nuevo amigo Muy bien, esta canción es un éxito, anda sonando mucho en la radio, en la tele, en los cines, en todos lados Es un poco loco Por supuesto que al estilo de la película de Coco Y Vampiro Pérez y Hugo Ramos En diferente ocasión, Vampiro Pérez desde hace más de dos meses me la ha pedido Y Hugo Ramos hace una semana y entonces coincide que ya le toca subir Y bueno Si ustedes viven la película, yo no la he visto todavía Pero he escuchado la música y me gustó Se trata de un niño que toca la guitarra y que quiere tocar en un mariachi Porque al parecer sus antecesores o abuelo o alguien así Anduvo tocando también algún tiempo Y por ahí la historia no la conozco realmente Pero ya me voy a poner a verla después de que grabe este video Bien, entonces empieza con, con este, estamos en Sol Mayor Y hay una parte donde ya cambia la mayor Cuando se canta a Dueto, me parece que es Gabriel García Y el niño cantan a Dueto Y este, y pues suena muy bien Entonces A grandes rasgos empieza así Y creo que son Cuatro veces Y ahí Y luego ya empieza, empieza el ritmo ¿no? Y otra vez Y luego otra vez Y luego ya empieza que vuelva a estar la letra Y luego ya empieza a la mayor Por ahí va En resumidas cuentas Esas son todas las partes Quiero mencionar varias cosas Primero que nada El ritmo que estamos tocando Es un ritmo que todos los que tocan en un mariachi Lo saben perfectamente Los guitarristas y los gigualistas Es un ritmo de seis octavos Que se llama Son Cuando hablamos de seis octavos Debemos pensar que un octavo es la mitad de un cuarto Y el cuarto es una negra Si hemos visto una partitura de pura casualidad Hemos visto que tiene un puntito Y un palito El palito se llama aplica Y el puntito se llama puntito Y ese vale un cuarto Nosotros mexicanos tenemos muchos los ritmos De cuatro cuartos De tres cuartos De dos cuartos Y de seis octavos Un octavo es la mitad de un cuarto Entonces seis octavos significa que son seis notas Igualitas Si las juntáramos Esta valdría una negra O un cuarto Esta también valdría una negra Y esta La peculiaridad es que esto se Se marca en un compás de dos cuartos Se marca a dos O seis octavos Se puede marcar a seis o a dos Se marca a dos Entonces el primer tercio El primer tercio Este que se ve acá Estas primeras tres Lleva un acento Y es cha-ta-ta Y luego el segundo tercio Lleva otro acento Cha-ta-ta Entonces Si nosotros vemos nuestros seis octavos El primero sería un acento para abajo Pa-pa-pa Y luego el segundo acento Ahora es con la uña Hacia arriba Pa-pa-pa Para abajo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ahí lo tienen Entonces si quieren tocar esta canción O cualquier canción Que tenga el ritmo de son Es importante que sepan que hay Dos acentos En el primer golpe Y en el cuarto golpe Un acento siempre se tocará hacia abajo El primero Porque es el más fuerte Uno, dos, tres Y el segundo Y el segundo Y luego van a empezar a tocar así lento Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Es muy conveniente Yo a varios de mis alumnos les he pedido Que cuando están tocando Digan los números acentuados Pero no sé si es por flojera Por imposibilidad o por qué Pero no lo hacen Y Al tiempo que se tardan en resolver estos problemas En aprender estos ritmos Es mucho Porque al parecer no lo entienden Si uno lo dice Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Está uno ya acentuándolo Y aprende uno a sentirlo Entonces cuando lo tocas Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Y a poco a poco lo puedo tocar Lo más rápido A tiempo Y ya que tenemos eso Con eso vamos a acompañar En los dos Si Después de esto podemos sacar canciones Como La Viquina o muchas así Padrísimas Pero bueno, ahora Esto empieza con un trémolo Pero es como un trémolo de guitarrista flamenco Y este es un problema Lo pueden hacer así Pero no suena así ¿Cómo lo hacemos? Nosotros si tocamos Yo por ejemplo toco pasos dobles Y esto en un grupo donde yo trabajo Y los pasos dobles se tocan Y hace una cosa que se llama abanico Aquí es muy claro El abanico es Teniendo empuñada la mano Ir sacando cada dedo Primero, cuarto Que me hacen alcanza tercero, segundo y primero Entonces aquí lo practica Agarra al principio el dedo cuatro Agarra al principio el dedo cuatro Con el dedo cuatro Tiene que ser con las uñas de los dedos Los dedican al requinto Deberían de dejarse crecer las uñas De estos tres dedos Por lo menos Y se puede dar los cuatro En este caso para los ritmos Y el pulgar Aunque aquí se me rompió la uña hace tiempo Y todavía no crece Nos hacemos este Y luego el otro es Con la uña del pulgar hacia arriba Hacen un Arriba y luego hacia abajo Si, hacen Si, entonces es Y luego Arriba Y luego El abanico Cuando el abanico va a acabar con pulgar Para que al acabar con pulgar El pulgar regrese Y empiece la fiesta de vuelta Entonces empezamos Abanico Acabado con pulgar Subimos Si Los peco una vez más Abanico Bajamos con pulgar Y luego subimos Y otra vez Abanico con pulgar Aunque ya se hincapie En el momento en que subimos ¿No? Ustedes lo pueden hacer Como quieran Pero es importante Que hagan este Practiquen así Después de que hacen Siempre tienen que regresarse Y ya que está eso La siguiente parte es Apagamos Sobre el huesito De este puente Aquí así Con esta parte de nuestra mano Que está suavecita Y eso va a producirle un El efecto ¿No? Y aquí lo que tocamos son Es un acorde de sol mayor Pero vamos a tocar de la cuarta a la segunda ¿Si? Es un arpegio Entonces Quinta, cuarta, tercera, segunda Y luego cambiamos ¿Si ven? Estamos en tercer traste Con segundo y tercer dedo En la segunda y primera Respectivamente Y luego después de tocar ese Bajamos al primer dedo Sin quitar este Y luego repetimos La misma manera Pero ahora Con esta postura ¿Si? Y luego Y luego Y luego Eso Entonces hacemos Después aquí es el primer dedo La segunda cuerda Y primera suelta Para acabar aquí ¿Si? Lo voy a tocar muy lento Lo explico solamente esto Y luego vamos al segundo traste Después de ahí Tocamos segunda y primera Primera suelta Luego aquí es Segunda y primera suelta Y rematamos aquí Y lo que sigue es más o menos igual Es una cuerda de D7 Con el bajo de acá Pero ahí tocamos La cuarta suelta Luego Cuarta en el cuarto Segunda Traste de la tercera cuerda Y primer traste de la segunda Entonces ¿Si? Es un arpegio de D7 Entonces es Cuarta suelta Cuarta en el cuarto Tercer en el segundo traste Segunda en el primer traste Y lo que sigue es Cuarta en el cuarto Tercer en el segundo Segunda en el primero Y luego aquí Tercer dedo en el tercer traste De la segunda cuerda Luego Un Mordente Teniendo el primer dedo En el primer traste De la segunda cuerda Y luego suelta Y ahí ya acaba Entonces es Lo repito Esto fue muy terno Pero es la segunda suelta Entonces Vamos a juntarlo Muy lento De ahí Y ahí se acabó El intro Después dice Lo que hace que el cielo tónica, el solo, luego su cuarto grado, subdominante que sería el do, y luego su quinto grado que es la dominante pero con séptima después, esas son varias vueltas hasta que se acaba, después se queda, creo que hace otra vez otra vez, y luego empiezan los ritmos, y ahí ¡taca, taca, 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 taca! Lo mismo con junto con paseo, luego otra vez y como antes de entrar la voz, canvas la aquí también es tónica, primer grado dominante cuarto grado y dominante quinto, observen que yo pongo el re con el cuarto para no moverme de aquí, recorro este así, ustedes pueden hacer como gusten y luego ya pues termina termina el mismo la mayor pero en su segunda posición, la primera sería esta, la segunda esta si tienen duda aquí mismo le pueden bajar un poquito el ritmo, no lo hice demasiado rápido espero que haya sido claro un saludo a Vampiro Pérez y a Hugo Ramos y a todos mis suscriptores, esto fue un poco loco, por supuesto que les tiro de la película Coco con muchísimo gusto muchas gracias por suscribirse muchas gracias por regalarme muchos likes por compartir los videos y por comentarlos esto fue tutoriales de requinto, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!